¿Qué dices? ¡Sobre ruedas! Hola, mi nombre es Aria Hernández. Bueno, yo gané tickets para Universal Studios Horror Night gracias a Felices Sobre ruedas. Solo tuve que poner un comentario diciendo lo que quería y por qué debía ganar los boletos. Bueno, lo hice, le dije a mis amigos que me dieran like y aquí están. Gracias a ellos los obtuve. Ok, les recomiendo que los escuchen todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Ok, bye. Muchas gracias, Felices Sobre ruedas.